Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy, en el canal de Navarra Confidencial, queremos entrevistar a una personalidad que despierta su interés por cuanto va contracorriente en tanto que nos interesa. La cuestión es que la ideología de género, como el resto de totalitarismos y de causas colectivistas, pretende tener sus propios rehenes. En el caso de la ideología de género y del lobby LGTBI, se trata de convertir a las mujeres, a los homosexuales y a los transsexuales, entre otros, no como meras personas e individuos iguales en dignidad a los demás, sino, por cierta razón, como militantes automáticos de su causa totalitaria. Insisto, porque es una causa totalitaria y revolucionaria. No obstante, para profundizar en estas cuestiones, hemos querido contar con alguien que igual lo puede contar desde sus carnes propias y desde su propia experiencia. Es el italiano Humberto Lamorgia, que es un no heterosexual que va a contracorriente, lo cual siempre es de recibo, más cuando la propaganda es tan brutal y tan tremenda. Este señor también es político, no obstante, quisiera cederle la palabra para que nos explicase con más detalle quién es, así como cuáles son sus principales objetivos activistas y sus motivos centrados en política, aparte de algo de experiencia. Bueno, gracias, gracias por la invitación, antes de todo, soy Humberto, tengo 32 años y soy de Roma. Y como estabas diciendo, justamente he entrado en política hace pocos años, la verdad, es una experiencia bastante nueva para mí. Y lo hice empezando candidándome, no sé si se dice así, porque... Postulándome. ¿Cómo? Postulándome. Postulándome, postulándome, eso. Porque hace mucho que no hablo español, lo siento. Y como concejal comunal en un pueblo que es donde trabajaba antes, donde estaba la compañía por la cual trabajaba en ese periodo de mi vida. Y después de ser elegido como concejal comunal, empecé a tratar algunos temas que me parecían importantes. Antes sí, sobre todo, que nadie, hasta ese momento, nadie había tocado esos temas para enfrentar a la ideología de género, como tú estabas diciendo antes. Y por eso he empezado a hacer entrevistas en las cuales me expresaba mis impresiones, aunque, como tú estabas diciendo, no soy heterosexual, sino homosexual. Pero todavía no comparto las ideas de la izquierda y del mundialismo, podemos decir simplemente así. Sobre el concepto de familia, de familia, ¿cómo se dice? Homo parental, creo que se dice. Sí, homo parental. Homo parental. Por ejemplo, la maternidad subrogada, ¿cómo se dice? Gestación subrogada. ¿Cómo se dice? Sí, la gestación subrogada. Gestación subrogada, eso. Y, por ejemplo, el hecho de que la libertad educativa, de educación también, en las escuelas, puede no ser respetada, porque, en el sentido que la escuela quiere imponer algunas teorías en los niños, por ejemplo, sin la autorización de los padres, de los alumnos, ¿no? Y, por ejemplo, en toda Europa, sobre todo en los países de la UE, de la Unión Europea, ahora se empieza a difundir esa ideología de género, por ejemplo. Y, por otro elemento, otro tema que es bastante controvertido es el de las leyes sobre el tema de la homofobia, porque en Italia también ahora hay un proyecto de ley sobre eso, que ha sido aprobado por la Cámara de Diputados y todavía no al Senado, que es la segunda, digamos, rama del Parlamento. Y este tipo de leyes también ponen unos problemas en términos de libertad de expresión, de opinión, y es algo que podría impedir, por ejemplo, a asociaciones pro-life o pro-familia tradicional de expresar sus visiones de la vida, del mundo, de la familia. Entonces, hay muchos temas donde yo veo, yo creo, que hay una pluralidad de opiniones distintas, también en el mundo, no solamente en el mundo ultracatólico o no sé qué, sino también en muchos homosexuales, por ejemplo, porque no es verdad que todos los homosexuales están de acuerdo con todas las reivindicaciones, ¿se dice? Reivindicaciones. Reivindicaciones de las lobbies LGBT. Eso no es verdad. Pero hasta ahora han siempre tenido la mayoría del espacio del mundo de la comunicación, de los medios y tal, las mismas personas que representan ese mundo, aunque sea una minoría, y muy pequeño, en mi opinión, pero eso no representa la totalidad de ese mundo, yo creo. Y he tenido muchas confirmaciones, no sé cómo decirlo, de esto que estoy diciendo, por parte de muchísimas personas que se han reconocido en mi pensamiento, porque después de mis entrevistas y declaraciones a los medios, por ejemplo, de prensa, de prensa italiana, nacional, he recibido muchísimas manifestaciones de estima y de agradecimiento por parte de muchas personas homosexuales también, que me han confirmado que hay una parte de ese mundo que no se siente representado por el mundo LGBT tradicional, el de los Gay Pride, o por ejemplo de las leyes sobre la maternidad, la subrogación de maternidad y todo eso. creo que haya un espacio para los conservadores en general, no solo de Italia, sino también de España, de todos los países de Europa, yo creo, un espacio para intentar decir cosas que son muy compartidas, muy condivisibles, se dice, que puedan poner de acuerdo, digamos, consensuadas, consensuadas, sí, que puedan poner de acuerdo muchas personas y pueden hacer como un puente entre el mundo católico tradicional y el mundo, digamos, más moderno, no sé, y también de una parte del mundo homosexual, por ejemplo. Creo que si se establece una comunicación un poquito más inteligente en general, los dos mundos pueden intentar un diálogo o iluminarse en un, digamos así, un poquito. En efecto, si me lo permite, esa es la cuestión, pero no por cuánto hayamos de considerar a los homosexuales como personas raras o personas incapaces, que eso es lo que pretende engañosamente la izquierda con la discriminación positiva, aunque eso finice en otro. Hemos de considerar que hay personas que pese a no ser heterosexuales, bueno, perdón, que aunque no sean heterosexuales, mejor aunque no sea que el PSS malinterprete y pueda ofender a alguien, que independientemente de eso, más bien, no comparten los postulados de la ingeniería social de la ideología de género y del totalitario grupo LGTBI. Yo considero que esto, en pocas palabras, es distinguir entre la homosexualidad y el homosexualismo, porque una cosa es sentir atracción sexual hacia los hombres, bueno, hacia personas del mismo sexo, hombre si es un homosexual varón, y luego mujeres si se trata de una persona homosexual que sea hembra. Por un lado está eso, el hecho de sentir atracción independientemente de que se practiquen las relaciones o no se practiquen, porque hay quienes están en contra, pero viven con alguien del mismo sexo y practican y en otros casos mantienen la castidad. Pero esos son asuntos privados que no nos interesan. Aquí, como digo, la cuestión es distinguir entre homosexualidad, un factor, bueno, un sentimiento de atracción sexual, no importa en esta entrevista si es biológico o de raíz psicológica, yo pienso que es biológica personalmente, y luego, por otro lado, tenemos el homosexualismo, que no necesariamente es defendido por homosexuales, sino por personas que son partidarias de aplicar una agenda concreta para destruir la familia natural conforme a la antropología cristiana. La familia que resulta de la unión entre un hombre y una mujer con fines de procuración, por medio del matrimonio, porque la ley natural dicta que la sociedad debe de ser fértil y floreciente y que el matrimonio tiene la función de procrear, y eso, por naturaleza, lecon, es posible entre hombres y mujeres. Ya sabemos que hay familias LGTBI que adoptan los niños y ahora puede haber algo de ingeniería médica con la gestación subrogada, y con lo que pueda surgir en materia de biotecnología, pero ahí entran varios problemas de fondo, porque las familias LGTBI no son viables, y esto no solamente viene en textos eclesiásticos, también en informes médicos, como el del estadounidense Reckers, que si no recuerdo mal era de Florida, y luego, con la gestación subrogada, se rompe con la vinculación entre la maternidad y el ser procreado, aparte de cosificar al bebé. Ahora bien, dicho esto, quisiera preguntarte por qué crees que independiente entre que haya una minoría o no, hay homosexuales, así como personas, que se creen a día de hoy que las leyes LGTBI le amparan cuando en realidad le están utilizando, porque entre mucha gente que aún no está desengañada de lo progre, aunque no lo sea, simplemente hay quienes por buena fe caen en la trampa y creen que es que la sociedad avanza, que esas leyes les dan derechos y que se han sentido excluidos cuando la evolución ha de ser algo por ordenamiento espontáneo natural. Y no se puede planificar, mejor dicho, como dijo Hayek, el progreso por su propia naturaleza no se puede planificar. Y la ingeniería social no es progreso, porque no es un avance pensado para mejorar nuestra calidad de vida, nuestra productividad como puede ocurrir con la informática o con la medicina. Más bien, es un proyecto de contraorden dicho así. Ahora bien, te cedo la palabra para que pongas tu percepción sobre ese porqué en muchos casos no meditante activista sino por una posible ingenuidad. Yo creo que normalmente cuando se empieza por un exceso con un exceso se llega a otro exceso exceso en el mismo. Porque digamos que en los hace no sé unos años y decenas de años es verdad es verdad que la percepción de los que los homosexuales en Italia o en España me imagino también yo he vivido en Madrid la percepción que tenían era de ser de ser discriminados o de tener que esconderse de alguna manera. tras los años creo que este sobre todo en los países más civilizados digamos en Europa ha cambiado mucho mucho ahora hay leyes sobre las uniones las uniones civiles ¿no? Se dice así civil uniones civiles uniones civiles en Italia también etcétera aunque en otros países está ya legalizado el matrimonio como es el caso de España de Francia de Bélgica Países Bajos Alemania en otros hay el matrimonio verdadero digamos sí entonces eso ha cambiado mucho y el el peligro es que se pase de una situación inicial que era negativa digamos a una situación excesiva por el otro lado porque ahora la mayoría de por suerte digo yo ¿no? la mayoría de las personas pueden exprimirse como mejor crean y como les parece pero el riesgo es que pidiendo siempre más 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 en términos de leyes para obtener una una por ejemplo ¿cómo se dice? hijos hijos que la naturaleza no te ha permitido obtener las leyes de la naturaleza por ejemplo efectivamente eso ocurre se está atentando contra el curso de la naturaleza no se está tratando de ayudar a la persona a vivir mejor que es lo que puede ocurrir con un avance científico técnico y la fuerza de la naturaleza no se puede desafiar otra cosa es que haya avances para comprenderla mejor o estar más adaptados o preparados a la misma igual lo he preparado se puede decir ante una enfermedad o una catástrofe por ejemplo las distintas soluciones de ingeniería pues cada vez desarrollarán edificios más seguros para por ejemplo ser un terremoto pero es que aquí no se da aquí no se da nada de eso de hecho todo más bien forma parte de una de una especie de agenda no hace falta limitarse a utilizar un comodín como por ejemplo Soros Soros está ahí pero en realidad todo esto se trata de una agenda se partió de la base de Antonio Bransi decía que la la toma del poder para imponer el estado comunista y totalitario tenía que alcanzarse por la vía cultural y es que la religión supongo que estaremos de acuerdo en que la religión la familia y otras instituciones naturales han supuesto un contrapeso al voraz intervencionismo de los estados y quizá por eso y estoy convencido de que por eso tratan de vulnerar la libertad de las familias y de otros y de otros cuerpos y en base a la vía cultural pues había que alterar la antropología cristiana del mismo modo que hay que ahondar en el secularismo y otras cuestiones del estilo y ahí influyó también lo de la escuela de Frankfurt Simón de Beauvoir y más del 60 entonces a partir de ahí nuevas innovaciones entre comillas en base a esa ingeniería ingeniería social por eso digo que más bien es un proyecto para que avance la revolución cuyo fin último es que haya un estado único centralizado globalizado socialista con individuos atomizados porque en realidad se busca que el individuo renuncie a la divina providencia y que se vea desemparado no tenga familia ni nada y que al necesitar agarrarse a algo te ha que recurrir al demoníacostado no obstante ahora te te voy a dejar la palabra y salvo que quisiera añadir algo más sobre lo anterior quisiera preguntarte sobre una especie de discusión terminológica que existe no con respecto a las instituciones se dice que conviene utilizar por lo general el término homosexual y dejar el término gay para quienes profesan ese activismo político revolucionario izquierdista antifamilia no sé si consideras que conviene hacer esa distinción o si más bien se puede considerar lo de gay como un préstamo en inglés aunque en inglés también tiene sus connotaciones se puede utilizar para hablar menos sí primero quiero decir que mi opinión es que aunque yo soy católico es mejor no mezclar la religión demasiado en esos temas porque eso puede ir puede ir contra el objetivo porque la gente tiene que comprender que todo lo que tiene que ver con la con la defensa de la familia tradicional y la lucha contra digamos esta ideología loca de género y todo y todo lo que tiene junto no tiene que ver con ser creyentes o no ser creyentes sino que es algo que tiene que ser comprendido por todos creyentes y no creyentes porque que la familia que para ser un niño haga falta una mujer y un hombre no hace falta ser católicos o musulmanos o no sé qué es la naturaleza entonces si hablamos de derecho natural o de naturaleza de biología de familia o sea natural digamos generativa algunos la llaman no sé es algo que puede ser aceptado por todos o sea yo espero o por un número de personas mucho más mucho más amplio es que en verdad si me permite hacer un inciso breve las cuestiones del natural pueden ser defendidas desde muchos prismas no siendo necesario ser una persona con unas convicciones divinas a ver la verdad hay una verdad yo entiendo teniendo en cuenta lo que viene la somatología que el fin último es Dios y que este encarne el bien la belleza y la verdad pero es que Dios nos dio libertad no sólo para encontrarle sino para indagarle la verdad por eso no pasa nada si hay personas con distintas como visiones en el aspecto más espiritual que en todo lo demás puedan comprender nuestras visiones de hecho yo personalmente personalmente prefiero cada una persona no creyente pero muy respetuosa con el orden natural a cada un creyente perdón un creyente que por ejemplo te defienda la teología de la liberación o engañosamente a veces sabiendo lo que esté defendiendo la agenda LGTBI porque yo esto ocurre por ejemplo en iglesias luteranas y anglicanas que hay párrocos que cuelgan sus banderas LGTBI y en Alemania hay un cisma sobre la ordenación sacerdotal de las mujeres no obstante de cara a los oyentes no es la intención de estos pequeños ejemplos entrar a discutir asuntos clericales ni discutir sobre la iglesia simplemente he dicho que prefiero a una persona no creyente respetuosa con el orden natural el bien la belleza y la verdad a que haya un católico o bueno un creyente que esté dispuesto a ser cómplice consciente de la agenda revolucionaria por ejemplo las infiltraciones previamente mencionadas si he entendido y estoy de acuerdo por eso digo que ahora me imagino que estamos hablando a un público de creyentes por ejemplo en este caso pero en la normalidad en la vida de todos los días como digamos es mejor utilizar argumentaciones si se dice así argumentos 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 hace hace 10 años que que no ya no vivo en España entonces argumentos más laicos digamos más más argumentos seculares que no sean argumentos con carga religiosa espiritual seculares porque así la gente puede comprender más fácilmente cosas que tienen que quedar muy claras en mi opinión y para responder a tu pregunta sobre la diferencia entre gay homosexual lesbiana y tal diría que en el lenguaje común es verdad que hoy en día gay se utiliza como homosexual indistintamente y lesbiana homosexual gay se utiliza mucho pero para ser más precisos exactos es verdad que una persona gay que se define gay en teoría digamos así es una persona que ha abrazado toda la ideología liada al movimiento LGBT más plus como se dice y porque cada día se inventan nuevos géneros nuevos géneros sí nuevos géneros y nuevas categorías y hay quienes no promueven ya las ofilias también hay quienes promueven que la persona se pueda enamorar de una planta o de un árbol en un vídeo circulaba por las redes sociales que una persona había dicho declarar su vínculo matrimonial con un árbol y con la tierra el relativismo roza el absurdo o hay familias otra cosa muy grave en mi opinión yo creo es cuando hay dichas familias formadas por tres padres o más tres o más padres como por ejemplo dos hombres una mujer o tres hombres porque si el asioma la religión de esta ideología es que familia es donde haya amor como ellos dicen entonces no hay reglas y tres personas podrían hacer ser padres de un hijo hecho no se sabe cómo o sea se sabe porque son en muchos casos son prácticas ilegales por ejemplo en Italia todavía son ilegales y tomo la ocasión para decir que el presidente de Fratelli d'Italia Giorgia Meloni que es el partido en el que yo estoy ahora ha hecho un proyecto de ley para para hacer que la gestación subrogada sea un sea punida se dice punida sí punida prohibida 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 y penalizada no sé o sea que sea prohibida también y legalizar las adopciones LGTBI e impedir que se avance no se impedirá la la subrogación aunque aunque el hecho tuvo lugar en un país del extranjero o sea aunque no hecha en Italia porque si no hay gente de italianos que van al extranjero y hacen hijos de esa manera con la la gestación subrogada y todo Ucrania es un destino muy frecuente por lo menos aquí en España por ejemplo por ejemplo hay unas granjas que si observan las noticias son espeluznantes sí y ese proyecto de ley es de Giorgia Meloni que es el presidente de Italia y digamos que es el partido socio de Vox en Italia exactamente porque Vox que es el partido que en España está en estos momentos más escorado a la derecha y que es conservador y defiende en mayor medida los principios negociables de Benito XVI y la familia natural es socio no ya porque compartan postulados sino porque además están en el mismo grupo europeo el de los conservadores y reformistas europeos donde también están por ejemplo los conservadores polacos de ley justicia e igual ahí acaba también Orbán tras su expulsión del partido europeo popular europeo que era algo que se veía venir vista esa deriva y él era la única excepción sí es algo que yo me esperaba me lo imaginaba y sí y Giorgia es el líder del ESR de todo el grupo de los conservadores europeos de hecho aquí en España podríamos tener ahora el primer gobierno en el que estuviera voz aunque fuera en una coalición y se da así también una oportunidad muy interesante para revertir la agenda de género aparte de otras leyes ideológicas en la comunidad de Madrid va a haber un adelanto electoral por una crisis de gobierno causada por Ciudadanos gobierna el PP pero cualificado a este el PP era en principio el partido de centro-derecha pero se ha vuelto cada vez más progre pero a ver lo que pasa que mucha gente de derecha le sigue votando y lo que va a ocurrir probablemente es que si no saca mayoría absoluta porque Díaz Atuso tiene cierto carisma eso es cierto aunque lamentablemente tenga unas visiones muy progres y defendiera la agenda LGTBI de Cifuentes pero puede que si no la saca saque necesite un socio para gobernar Ciudadanos no va a ser porque aparte de quedar mal está en el plan que está los demás son facciones de izquierda mucho más radicales y va a necesitar a voz de hecho en voz están dispuestos a formar gobierno con este con Rocío Monasterio y esto sería una oportunidad porque Vox es el único partido con representación parlamentaria a nivel general institucional en España está comprometido con la batalla cultural y ahí se abre una oportunidad muy interesante para defender la vida la familia y la libertad de enseñanza dentro de lo que sea posible en el marco competencial autonómico y Rocío Monasterio es una persona que tiene las ideas muy claras para bien en ese sentido es una buena política conservadora y muchos confiamos en que Vox tenga esa capacidad para poder influir en una materia más cultural que es muy importante no solo importa que te bajen los impuestos a ver yo soy ferviente defensor de la libertad de mercado pero es que si no hay una buena base moral todo se va al garete porque de hecho los socialistas y demás hordas totalitarias necesitan acabar con todos los elementos de contrapeso natural y así implantar el ideal totalitario que anula a los individuos y los somete a tanto política que pero bueno lo que voy que estamos a la expectativa de eso en Madrid y por mí ojalá tuviera Vox un buen margen de maniobra sobre todo por la cuestión cultural y ya para concluir quisiera preguntarte qué expectativas tienes de cara a futuro así como consejos que pueda dar a nivel estratégico tanto a personas homosexuales que tengan miedo a oponerse a los postulados izquierdistas como a la sociedad en general y que podamos hacer con mucha esperanza porque la esperanza cristiana de prevalecer entre todos un frente que defienda el orden natural y esto obviamente involucra la familia tienes la palabra sí gracias yo creo que ahora pueda ser el tiempo de los conservadores en general y entonces una posición importante también en ese mundo conservador tiene que ser expresada por los homosexuales dichos digamos así homosexuales conservadores yo por ejemplo he fundado homosexuales de derecha un grupo para comunicar ese facto o sea que hay gente en efecto el grupo existente en facebook digamos que es en facebook por si hay personas que bien por curiosidad positiva o por identificación desean sumarse al mismo y aportar independientemente de la orientación porque habrá mucha gente heterosexual que esté dispuesta a adentrarse en movimientos homosexuales conservadores para darles todo su apoyo del mismo modo que uno puede colaborar con distintas asociaciones por ejemplo diseñando material de propaganda o repartiendo un fondo de donaciones por ejemplo a lo mejor tiene 10.000 euros y distribuye ese fondo entre 10 entidades con las que más identificado se siente independiente del nivel geográfico si la página facebook se llama homosexuali sin h porque en italiano se escribe con o homosexuali di destra y eso y lo que he dicho también al presidente del partido Giorgio Meloni es que yo pienso que este mundo tiene que hacerse oír o sea que esas personas tienen que combatir el miedo inicial porque hay miedo al principio sobre todo porque hay que decirlo las personas que pertenecen al mundo LGBT son muy agresivos hablan o sea tienen difunden son los primeros que difunden odio en verdad contra contra quien no piense como ellos entonces muchas personas homosexuales tienen miedo a hablar de familia de ideología de género de libertad de enseñanza y todos los temas sensibles sensibles ¿no? los temas éticos digamos porque tienen miedo de ser amenazados o de subir no sé en las redes sociales de recibir odio mediático y todo y todo eso y a mí me ha pasado muchas veces ahora estoy bastante acostumbrado pero sí al principio la gente mucha gente prefiere no no expresarse por por miedo y pero eso eso no es justo yo creo y lo que he visto yo es que en realidad en el caso también de la ley contra la homofobia en Italia los los miembros del parlamento que la proponían no pensaban de encontrar tanta resistencia y que empezarían a aparecer personas como yo y grupos y este tipo de actividades para decir algo diferente y para soportar a la libertad de expresión y a la libertad de creer que la familia la familia natural no es comparable a otros tipos de uniones y todo eso y ese tipo de comunicación es muy eficaz porque una cosa es si personas heterosexuales o personas muy muy católicas tradicionalistas digamos hagan esos discursos otra cosa es si esos discursos vienen de personas que viven esa situación y que pueden decir con una otra digamos autoridad otra ¿no? porque lo viven son creíbles las mismas cosas y las mismas cosas tienen un poder distinto más fuerte es una comunicación eficaz yo creo y muestra que lo que ha hecho hasta ahora la izquierda es instrumentalizar a las categorías de personas por ejemplo las mujeres los migrantes los homosexuales para usarlos utilizarlos ¿no? como como no sé como una tratarlos como rehenes sí y yo siempre digo como un bocadillo para para no sé para comer porque ellos usan usan esas categorías por sus finalidades por sus objetivos y entonces yo aconsejaría en general a los homosexuales digamos conservadores de no tener miedo de expresar su pensamiento aunque el precio que hay que pagar es que primero hay que exponerse o sea declararse decir cuál es la propia orientación sexual y todo que mucha gente no a mucha gente no le no le va no le no le parece demasiado bien o sea prefiere es más hay personas más reservadas yo también era bastante reservado al principio pero creí que era más importante hacer algo para la colectividad para el bien público digamos y y por eso a los homosexuales diría que no hay que tener miedo y empezar a hablar y a decir que hay muchas cosas de las lobbies LGBT que no están bien y que no hay que necesariamente aceptarlas solo porque vienen de ellos que dicen que son por los derechos de las minorías y toda la narración que ellos hacen y por otro lado de a los partidos por ejemplo conservadores y al mundo de la política yo aconsejaría de evaluar esos argumentos y no sé dar espacio a esos temas y a las personas que quieren combatir la misma buena batalla y entonces incluir ese mundo porque ese mundo no es un enemigo es una parte del mundo conservador que puede hacer muy bien a la batalla a la política en este momento y sobre todo ahora mismo que esas ideologías mundialistas son tan fuertes no hay otras maneras o sea hay que encontrar estrategias para ganarlo ¿no? y entonces no creo que se pueda hacer sin escuchar y incluir al mundo de personas también homosexuales que tengan una visión conservadora entonces esas dos cosas yo diría no sé si se ha entendido mi discurso nos ha quedado todo bastante claro y ha sido un discurso bastante bueno aparte de darte el agradecimiento tanto a título personal como en nombre del medio navarra confidencial he de felicitarte por tu valentía para revelarte a todas las hordas revolucionarias y progresistas y es celebrar en consecuencia que haya homosexuales que dejen claro públicamente que no quieran dejarse utilizar y en esta batalla hay que sumar entre todos los que compartamos unos principios tanto a nivel local como regional nacional e internacional la unión hará la fuerza divididos no conseguiremos nada por lo tanto muchísimas gracias de nuevo y encantado y a disposición para colaborar desde aquí desde España un fuerte abrazo y a los y a los suscriptores y oyentes bueno mejor dicho a los oyentes les animo a que estén al tanto de lo que publicamos en nuestro medio y que se suscriban al canal y nos sigan en redes sociales donde podrán estar al tanto de todo ese contenido combativo que iremos generando porque la batalla cultural es muy importante para nosotros tanto la economía como lo no económico buena tarde y gracias miles gracias a vos gracias